¿Qué pasa con el sistema financiero? ¿Qué pasa con el sistema financiero? La deuda fiscal permite que la deuda pública avance en una trayectoria de reducción con respecto al producto y avance también en una trayectoria en donde cada vez más esté compuesta por deuda en moneda local. Con el desarrollo de mercados domésticos que impulsan aún más la desdolarización, con absoluta tranquilidad en los mercados financieros y también, hay que decirlo, con una clara credibilidad a nivel internacional.